¿Si de alguna forma anteriormente eras homofóbica? Un poquito Rocío, pero yo amo a mi hijo, entonces todo lo que le haga feliz, por eso estoy aquí para Felipe. Ok, pues lo vamos a hacer ahora. Dices que hace 7 meses que está Felipe en franca depresión. Sí. ¿Y tú te lo llevaste a vivir contigo? Eso es lo que pensé que era lo mejor. Pues sí, porque de alguna manera supongo, no lo sé, Claudia, que cuando, en este caso Felipe y su pareja estaban conviviendo en el departamento, en el mismo lugar, pues como que no ayuda mucho, sobre todo al principio, pues los objetos, estar solo, estar recordando momentos y atormentándote constantemente con que ya no está la presencia de la persona que tanto amas, ¿no? Y era completamente diferente a lo que estoy viviendo ahora. Me siento tal vez incómodo, no me siento injusto, no puedo estar tranquilo, no sé, ya no se hace nada. Y no sé, me siento mal por estar ahí. Bueno, sí sabes hacer y muchas cosas. De entrada naciste, pues con un don, porque quien sabe cocinar, perdóname, pero no cualquier persona, y mucho menos si sabes cocinar bien. Ese es un don que yo creo, lejos de abandonar, ¿por qué no lo sigues? Y por qué no, aquí surgió la idea hace apenas un momento, de que honres de esa manera la memoria de tu pareja. Yo sé que fueron 10 años juntos, sé que tenían planes, sé que tenían, pues muchas cosas en común. Sin embargo, pues, trágicamente, pues él perdió la vida, ya no está aquí. Y tú tienes que seguir adelante. Pero él me dijo una semana. No, pero no importa, ¿a quién se le ocurre que el dinero tan importante como es para pagar tu renta, lo vas a prestar? O sea, no. Pero es una semana en que él me dijo. Pero no me lo va a hacer. Pero aparte no me dijiste que era para la renta, si no te lo hubiera aceptado. O sea, no te estés excusando, no te estés excusando. No, no te lo hubiera aceptado si era para la renta de tu casa. Porque la responsabilidad de pagar mi dinero en una semana. Es que estás hablando de caguetez, mamá, todo el tiempo se la pasa acostado. Claro que yo quiero que sea una buena. No, yo he intentado ayudar. Yo he intentado ayudar. Yo he intentado ayudar, resolviendo, pues, con dinero. Pues sí, pero él es un niño de tres años, es un señor ya de cuarenta y tantos, y en una semana me lo tuvo que haber pagado. O sea, él me mete el problema. Yo te dije que en primera no sabía que era ese dinero, que era la renta de tu casa. A ver, mi esposo ya lo sabe. Luego es, luego peor, y luego peor es. Mi mamá me pidió prestado a mí. Le vas a reír y te vas a llenar de muchos sentimientos, pero al final te va a fortalecer. Que Dios lo bendiga. Gracias. Uy, mi hermana, mi hermana me prestó un dinero, pero lo hice para algo, pero ahorita ya me está molesta y molesta. Ya lo que puede que estés haciendo, yo creo que estaría padre, porque es un distractor. Pues yo en realidad conocía Felipe, hace un par de meses, somos amigos recientemente. Y pues nada, quería expresar que estoy preocupado por él realmente, porque... Los almas de tu reino. Pero no de la forma correcta. Tal vez, hijo, perdóname si no lo he hecho correctamente. Sí, tiene razón, tiene razón. No, es la que le dieron. ¿Cierto? Me tienes miedo a tu mamá. Yo, y a tu mamá también.